No hay cierre de la UCI, no hay cierre de la UCI, no hay cierre de la UCI, no hay cierre de la UCI. Son padres de niños que permanecen internados en la Unidad de Cuidados Especiales Pediátricos del Hospital Alta Complejidad Virgen de la Puerta, quienes denuncian que Salud pretendería desactivar esta área por falta de personal. La justificación, falta de presupuesto, falta de personal. Y lo más rápido que han hecho es cerrarlo. No tengo plata, no tengo personal, luego cierro. Y dejar desprotegidos a los niños. Hay casos de enfermedades raras, de problema espinal. Por ejemplo, mi niño tiene una enfermedad muy rara, que en el mundo solamente hay 30 niños. Tiene un problema de migración neuronal, que no puede salir del ventilador. Hay niños que están ahorita con ventilación mecánica porque han tenido derrame cerebral. Actualmente son cinco niños que se encuentran en esta área. Todos presentan enfermedades graves y requieren de atención especializada. Son niños definitivamente con enfermedades complejas, que no pueden estar en la misma sala de emergencia. Si fueran sus hijos, harían ese cierre de esta nueva UCI, definitivamente no lo harían. Ante la denuncia, la representante de la Oficina de Imagen y Comunicaciones de Salud La Libertad, Juani Pinedo, salió al frente y aclaró a los manifestantes que la UCI no será cerrada y que las autoridades del hospital se reunían para solucionar el tema. Yo soy Juani Pinedo de Ñorga, soy comunicadora social y responsable del área de comunicaciones. Yo soy la persona que les transmito, no soy cualquier persona, soy una persona autorizada a decirles lo que les estoy diciendo. Justamente como está el gerente, está el director y están las personas que han tomado la decisión el día de ayer, queremos ir al hospital de la Compleja y tener una reunión con todos ellos para hacer el acta. Es el malentendido que lo dejen por escrito. No obstante, los padres de familia y parientes de los pacientes exigieron la firma de un acta de compromiso de las autoridades de salud. ¿Dónde están las bacterias, los virus?